Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un, dos, tres manualidades. Esta vez vamos a realizar estas nochebuenas. Yo encontré este listón que brilla mucho en color rojo. De este listón vamos a sacar tres tiras de 20 centímetros. Vamos a unir las tres tiras, doblamos por la mitad y cortamos en diagonal de manera que nos quede una punta en el centro. Y esto lo hacemos en los dos lados. Vamos a doblar para marcar la mitad y cada pieza la vamos a plizar por el centro. Y vamos a unir las tres piezas con un hilo. Jalamos para trozar. Así ya tenemos los seis pétalos de esta nochebuena. En el centro vamos a pegar unas piedras de acrílico. Estas brillan muy bonito. O también podemos pegar perlas. Y así es como nos queda lista esta nochebuena de listón. Pero si tú prefieres, también la puedes hacer de tela. Así que aquí te dejo otra opción. Aquí tengo terciopelo sintético. Y de este voy a cortar tres cuadros de 16 centímetros cada uno. Tomamos una de nuestras piezas, la volteamos, unimos las dos esquinas y plizamos por el centro. Amarramos con hilo, gira varias veces y jala. Esto lo vamos a hacer con las tres piezas. Unimos las tres piezas. Y nuevamente las amarramos con hilo. Aquí ya nada más vamos abriendo los pétalos de esta nochebuena. A esta nochebuena le voy a pegar perlas. Voy a cortar cinco perlas y una suelta. Con silicón caliente vamos a pegar las cinco perlas y en medio pegamos la perla suelta. Y aquí tenemos ya lista nuestra nochebuena de terciopelo. Espero que estas dos ideas te hayan servido. Si fue así, regálame un like y suscríbete al canal. Cuídate mucho. Mi nombre es Lidia Pérez y nos vemos muy pronto en el siguiente video. ¿Ok? Bye. Adiós.